Seguimos hablando de espectáculos y repasando la agenda cultural para este fin de semana. Mañana se vienen dos grandes artistas al escenario de Demos, Comunidad Cultural Emergente. Y el viernes finalmente cuenta regresiva para el show del SAR que va a estar en el escenario de Tribus Club de Arte. Compartimos estas dos alternativas para poder disfrutar desde mañana. Este jueves a partir de las 21 horas habrá una nueva fecha del ciclo musical cruzando el túnel con la presentación de los artistas Joa Atencio y Lilos de Mapa. Serán Demos, Comunidad Cultural Emergente. No te podés perder esta gran fecha de rock local para disfrutar de la música emergente y en ascenso con estos dos representantes de la región. Ciclo cruzando el túnel con ellos dos, Joa Atencio y Lilos de Mapa. En el escenario de Demos, música para este jueves en Santa Fe. Bueno y como lo prometimos, el SAR llega a Tribus Club de Arte en el marco de su gira Rio Hotel Tour. El grupo se presentará en nuestra ciudad este viernes 21 horas. Rio Hotel es el nuevo disco de esta banda. Su cuarta producción de estudio trae la frescura de un álbum que fue hecho fuera de casa, ya que en el 2022 el SAR viajó a Rio de Janeiro con el fin de componer y producir. Si bien tiene su impronta de canciones rock y pop, cuenta con una espontaneidad propia de un lugar nuevo y fascinante como es esta ciudad brasileña. El SAR llega este viernes a Tribus Club de Arte.